Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseo que todos estén muy bien. Y por aquí les traigo otro poemita ahí de Pablo Neruda. Jardín de invierno. Invierno, una estación que mucha gente no quiere porque sufre el frío, pero también tiene sus encantos, como todas, cada una de las estaciones. El invierno tiene sus colores y su particularidad de hogar, de estar en el hogar, de calidez, de quietud. Bueno, vamos a seguir con el poema, que lo dice todo mejor que yo. Llega el invierno, espléndido dictado me dan las lentas hojas, vestidas de silencio y amarillo. Soy un libro de nieve, una espaciosa mano, una pradera, un círculo que espera. Pertenezco a la tierra y a su invierno. Creció el rumor del mundo en el follaje. Ardió después el trigo constelado, por flores rojas como quemaduras. Luego llegó el otoño a establecer la escritura del vino. Todo pasó. Fue cielo pasajero, la copa del estío. Y se apagó la nube navegante. Yo esperé en el balcón, tan enlutado como ayer, en las yedras de mi infancia, que la tierra extendiera sus alas en mi amor deshabitado. Yo supe que la rosa caería, y el hueso del durazno transitorio volvería a dormir y a germinar. Y me embriagué con la copa del aire, hasta que todo el mar se hizo nocturno, y el arregol se convirtió en ceniza. La tierra vive ahora, tranquilizando su interrogatorio, extendida la piel de su silencio. Yo vuelvo a ser ahora el taciturno que llegó de lejos, envuelto en lluvia fría y en campanas. Debo a la muerte pura de la tierra, la voluntad de mis germinaciones. Que lindo, y si lo escuchan en profundidad, van a ver cuál es el descanto del invierno. En el invierno todo cae, se deshoja, los frutos dejan su semilla, pero todo es un preparativo, es un preparativo, un descanso. Todo germina después, porque luego de esto ha quedado en la tierra, abono de las hojas que fertilizan, las semillas de los frutos que han caído, y todo eso vuelve a germinar. Es un tiempo de descanso, un tiempo de reparación, de irse para adentro, un tiempo tal vez que tiene su parte como de oscuridad, pero es un preparativo para después brotar, para después volver a renacer. Tiene los ufos, como todas las estaciones. Los dejo por aquí para que sigan disfrutando de este videíto. Un gran abrazo y amor. Un gran abrazo, un gran abrazo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!